Continuando con la supervisión de giros no esenciales tras la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19, en el municipio de Guadalajara el día jueves fueron apercibidos 104 establecimientos y uno clausurado. El alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro Castro, realizó el recorrido personalmente e instruyó a los locatarios sobre los giros que son de carácter esencial para la ciudad. Señaló que el funcionamiento de los comercios permitidos debe de ser vital para generar el consumo de alimentos y de artículos de primera necesidad. Los comercios que aún se mantienen abiertos y que no cumplen con el giro esencial de ventas fueron apercibidos y se les entregó una copia del acuerdo emitido por el gobierno federal para que conozcan las reglas de operación y cuáles sí y no pueden ofrecer sus servicios. El director de inspección y vigilancia de Guadalajara, Enrique Cerda Jiménez, dijo que los locatarios están aceptando las medidas en buenos términos y que los giros abiertos que no son esenciales son mínimos. En esta ocasión, el operativo se realizó en la zona de Obregón, zona centro de Guadalajara, los tianguis de Vicente Fernández del Fresno, 18 de marzo, Francisco Silva y Cantarranas. Autoridades tapatías invitaron tanto a ciudadanos como a comercios con giros no esenciales a acatar las recomendaciones sanitarias pertinentes. Las supervisiones se estarán realizando todo el mes de abril en diferentes puntos de la ciudad. Con las imágenes de Gibran Alvin. Para Señal Informativa, Pablo Toledo López.